Continuamos nuestro camino hacia Carlovivari, ubicada a solo 130 kilómetros de Praga y fundada por Carlos IV en 1357. Este hotel histórico es uno de los más bonitos de Europa Central. Te invita a combinar la vida moderna con la elegancia y el respeto que inspiran épocas pasadas. El hotel está ubicado en el pintoresco valle del río Teplá. En las lujosas habitaciones se han alojado numerosas personalidades del mundo de la política y de Hollywood. Como pueden ver mi habitación es increíble, es un estilo muy clásico, muy señorial, muy elegante. Y lo pueden invitar a ver la vista que tiene. Por favor, vean esta maravilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!